En son las ocho de la mañana ya con diecisiete minutos, seguimos aquí con ustedes en el periódico del aire y está en la mesa de trabajo de telereportaje Loreta Ortiz, que es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a platicar con ella, estuvo ayer en una conferencia hablando de la reforma judicial que es el tema, evidentemente el tema de temas. Ministra, bienvenida a telereportaje, un gusto poder platicar con usted. Muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí están ustedes de manteles, bueno, toda la sociedad tabasqueña están de manteles por los sesenta y seis años de este paso informativo. Mañana se ajusta en Dios mediante efectivamente sesenta y seis años de transmisiones ininterrumpidas también. Ininterrumpidas que es mucho, se dice sencillo, pero es un gran trabajo. Muchas felicidades. Gracias, muy amable. Bueno, le decía, el tema de temas es en este momento en nuestro país la reforma judicial, con todo y que ya ha sido aprobada, ya ha sido promulgada, que ya está en vigor, nos han dicho, pues hay que hablar de ella. Es una reforma en la que los que están a favor y los que están en contra coinciden en algo, en que era necesaria, en lo que yo he escuchado, que no se está del todo de acuerdo, es en cómo quedaron las cosas, incluso si vamos al origen, en la forma, los modos. Dicen también es una reforma violenta por cómo comenzó todo, las palabras del presidente, que fue además un protagonista en esta historia, ministra. Sí. Bueno, yo lo he calificado esta reforma como la más importante desde la emisión, promulgación de la Constitución de 17 en materia judicial. Es decir, no ha habido otra tan importante. Lo que más les molesta a la mayoría es el proceso, y yo digo que no es a los del Poder Judicial, es el tema, y a los que se oponen a la reforma, es el tema de la elección, elección de magistrados, jueces, ministros, en fin, de todos los que integramos el Poder Judicial y que vamos a pasar todos, salvo el Consejo de Administración a votación. Y en este caso, cualquiera piensa que es una idea novedosa que se nos ocurrió, o que se le ocurrió más bien al presidente de la República, que tomó esta, la adoptó en esta iniciativa que presentó el 5 de febrero de este año. En realidad, esto ya viene desde el constituyente de 57, con Benito Juárez y esa generación ilustre de mexicanos, y desde entonces ya se elegían a los jueces. Entonces, no es nada nuevo. Ya se elegían en la Constitución de 57 y precisamente por el pueblo. Es decir, va a ser la segunda ocasión en que se va a dar este cambio, el cual se modificó con la Constitución de 17. El tema de la elección, pues ya va a empezar. Es cierto, es una reforma que hay que ver esto como que ya acabó el tiempo de la discusión, del debate, de seguir con la historia de que esto no. ¿Por qué? Porque ya entró en vigor, o sea, y fue adoptada por una mayorías que no les van a permitir impugnar la reforma. Es decir, hay dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores. Las 17 entidades federativas, declaratoria de constitucionalidad, ya fue publicada en el diario oficial, como se dice, habemos reforma, Constitución. Para poderla impugnar se necesitaba que la oposición tuviera 33, 33, ¿qué acción? Fueran los que promovieran la acción de inconstitucionalidad, no los hay. ¿El 33%? 33, no los hay. Entonces no se puede impugnar esta reforma. Decían que el otro era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual es cierto, pero no lo va a impugnar. Entonces, ni el Congreso tiene las mayorías, y tampoco lo desea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, aquí hay un elemento, ministra, porque decían, había suspensiones otorgadas, suspensiones provisionales al final, pero que no respetaron las cámaras, que ese podría ser una causal. De hecho, hay ahorita mismo en revisión en la Corte, hemos entendido que van a ver qué procede, como para sentar precedentes o desechar de una vez. Sí, la misma reforma prohíbe ese tipo de suspensiones ya, de normas generales, pero con anterioridad tampoco estaban permitidas. Se abusó de la figura de las suspensiones. Este, no es lo más seguro jurídicamente, o sea, tener la suspensión, es una institución que no, que se abusó de ella en los últimos años, y que no se utilizó para lo que fue prevista esta institución de la suspensión, sobre todo en materia de amparo. Es para que si va a haber una destrucción del bien jurídico, en el tiempo en que dura el proceso, este no se destruya. Es decir, porque si vamos a proteger, no sé, contra una obra que va a dañar definitivamente el medio ambiente, pues ahí se dicta una suspensión, que tendrá que ser garantizada la suspensión. Es decir, tiene requisitos la suspensión, tiene que haber una garantía por parte del que solicita la suspensión, de que si en el caso se confirma que no procede, cuando acabe el proceso, pues las cosas pueden continuar. Pues en este caso es eso, o sea, el proceso ya está, ya concluyó, ya tenemos constitución, o sea, cuáles son, ya una vez que ya concluyó, pues no tienen materia las suspensiones que se promovieron. Ahora, pero sus compañeros ministros piensan igual? Pues no, pues es que aquí ahorita tenemos compañeros ministros que cada uno piensa de manera diferente, ¿no? Yo no puedo hablar por los otros, no sé, hay muchas instituciones jurídicas que han creado un cambio radical, por eso, por las interpretaciones particulares que han tenido los distintos ministros. ¿Usted definitivamente no ve entonces desacato alguno en todo esto? No. Y por el otro lado, sí veo, sí veo, y no nomás con razonamientos jurídicos, sino también razonamientos de la lógica. La, se hicieron distintos paros, coste que no es lo mismo que el derecho a huelga de integrantes del Poder Judicial. No tenemos autorizado hacer una huelga. Cuando se van a huelga, pues tiene alguien que declarar la huelga, si es legal, no es legal, ¿no? Sí. Y se suspende el pago de los días que están en huelga. Luego, cuando hay negociaciones, regresan y ya se decide entre los huelguistas y la empresa, ante quien ejercieron su derecho de huelga, si se les pagan los salarios caídos o no, y entra dentro de la negociación. Aquí es una asociación de secretarios de estudio y cuenta, ni siquiera legitimados estaban, que se fueron al derecho al paro. ¿Cuál derecho al paro? No está regulado. Las instituciones, las que prestan este servicio, en el mundo, no nada más en México, no pueden hacer paros, ni huelgas, ni nada semejante. Porque es un servicio público que nunca se puede suspender. Es un derecho fundamental que nunca se puede suspender. Y sin embargo, ayer, pues se dijo que hasta el 2 de octubre va a seguir el paro. Sí, es increíble. Hay el daño que se les está haciendo, hablan de que los derechos de la... Porque se tienen dos derechos, ¿no? Ellos dicen, nosotros el de la manifestación, y del otro lado está el acceso a la justicia de todas las personas, de millones de personas. Millones. Y platicaba el caso de los Chimalapas, que me iban a ver, que es un acuerdo de límites muy delicado. Pero así hay cantidad de temas que involucran, desde tráfico de menores, trata de personas, violencia contra mujeres. O sea, todo suspendido en un paro. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores, entonces? Si están en la ilegalidad, como usted sostiene. Pues es que... Y ya hay una nueva constitución, además. Porque no estamos en la situación del inicio del paro. ¿No? En el inicio del paro, pues, todavía... Porque no se había aprobado todavía la reforma. Sí, exacto. Pero ahorita menos justificación tiene, porque ya se aprobó la reforma, ya se publicó. No, pues cabría la destitución. ¿De todos esos que están en paro? Son muchísimos. Si se niegan a impartir justicia, y esa es su obligación y función. Por supuesto que esa no es una decisión tampoco popular. No, pero el problema es que no pueden extorsionar la aplicación de una ley. Y no es cualquier ley, es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y está constituida como un delito. Por ejemplo, en Alemania... Puedo citar varios ejemplos. Cuando un servidor público toma protesta para ser juez, ya sabe, le pagan bien y todo, pues sabe que no puede hacer huelgas. Aquí en México, a ver, ¿quién ha hablado de contarles un solo día? Uno. Porque no tienen el derecho. De que pueden manifestarse, sí. Pero hacer paro, no. Ahora, hay gente muy preparada en este paro. ¿No han visto ese escenario ellos? Pues sí, pero... Yo creo que lo han visto de manera parcial. Parcial. Porque si fueran tan preparados, verían el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de San José en el rubro de qué derechos fundamentales se pueden suspender y cuáles no. Y de ahí está. Ni en tiempo de guerra, ni en tiempo de guerra, se puede suspender el derecho a la legalidad y acceso a la justicia. Ahorita usted que trae a la escena lo de los tratados internacionales, también existe la idea y la explicación de que esta reforma podría estar atentando contra tratados internacionales por este carácter cuasi constitucional que tienen. Y el presidente dice no y por el contrario, señala, se están metiendo en los asuntos de México. ¿Cuál es el estatus correcto para ver esto? Porque Estados Unidos tiene sus intereses por lo del T-MEC. Pero más allá de eso, ¿es correcto que ellos puedan apreciar algo, lo que está en riesgo, que alerten que puede ser un contrasentido en lo que tienen aprobado? Sí. Tu servidora tiene un libro, el único que se escribió jurídico, con Fernando Alejandro Vázquez Pando, mi primer esposo, en paz descanse, que se llama Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio, editado por Temis. Entonces, conozco muy bien el tema. Obviamente no puede hacer nada de eso. O sea, lo que puede es que se suspenda la aplicación del tratado, pero nada más. O sea, es algo que está en nuestras atribuciones, en la soberanía. Incluso ha habido, hay normatividad de Naciones Unidas en el sentido, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los estados deben de respetar el derecho de acceso a la justicia, pero que en la elección del sistema, a través del cual se van a seleccionar jueces, magistrados, o los que van a ejercer la función jurisdiccional, esa es una decisión soberana de cada estado. Soberana. O sea, que nosotros no ni pensaríamos en los sueños más de guajiros, por así decirlo, que vamos a llegar a Estados Unidos o a Canadá, a decirle cómo van a elegir sus jueces y magistrados, o sus ministros, lo equivalente a jueces de la Suprema Corte. Entonces, que lo que puede suceder es que, o sea, que no les agrade ya las nuevas formas como van a ser electos los ministros, magistrados, jueces, federales y locales, y entonces, pues, el tratado en específico, eso sí, eso sí. ¿Por qué? Porque es un término, ahorita se va a renegociar, y si no, o sea, como en todo instrumento internacional de carácter comercial, no así otro tipo de tratados, ni los tratados de derechos humanos, ni los de fronteras, o sea, no todos los tratados, nada más los comerciales, y estos son comerciales, son tratados, este, del CAN, el TECMEC, no, o sea, el Asia Pacífico, son tratados comerciales, que se renegocian periódicamente, y estamos en un periodo de renegociación del TECMEC, el Asia Pacífico, no, entonces lo que puede suceder, y eso es lo que vamos a ver, que diga Estados Unidos, no, ya no queremos, pues no, pues no se renegocia, pero tenemos, es un riesgo que está asumiendo el gobierno, exacto, pero tiene el Asia Pacífico, tiene el Asia Pacífico, que es un tratado muy importante, con los países de Asia, o sea, con Japón, en fin, que pueden tener relaciones comerciales, y que quizás, no le sea tan conveniente, suspender el TECMEC, si es mucho lo que hay en juego. Claro. Vamos a ir a una pausa, Ministra Loretta Ortiz, y vamos a seguir ahondando en esta, pues ya, promulgada reforma judicial. A faltan 24 minutos para las 9 de la mañana, estamos platicando con la Ministra de la Corte, Loretta Ortiz, que está por tierras tabasqueñas. Bueno, también en todo este caminar, que ha sido también, pues no tan largo, pero sí intenso, diría yo, ha sonado y resonado el discurso del Presidente de la República, que ya lo, pues todos lo hemos visto, ha sido actor protagónico en toda esta reforma, que ya es una realidad el día de hoy. Pero a mí me llama la atención algo, Loretta Ortiz, que siempre, o casi siempre ha dicho, que la corrupción está en el Poder Judicial, que está podrido. Son señalamientos muy severos, y estamos hablando de toda una estructura. Algunos dicen, bueno, hay casos, pero son focalizados. ¿Usted desde el interior, coincide con que el Poder Judicial está podrido? ¿A ese grado, como lo ha dicho el Presidente de la República? Sí, yo no generalizaría de esa manera. No, definitivamente no. O sea, hay, hay, al revés. O sea, hay casos, escasos, casos, de corrupción, como los hay en todas partes. Pero en general, el servidor público, el del Poder Judicial Federal, y local, este, yo al que conozco, es al federal, tienen vocación, tienen una, hacen bien su actividad, y son personas honestas. Hay también muchas, un grupo de personas que cometen excesos, delitos, este, ilícitos, y que en esos casos es donde faltaba herramientas necesarias a nivel legal, para dejar de que actuaran de esta manera, y que no se quedaran impunes estos hechos. Pero no nada más es corrupción, hay acoso contra el, o sea, violencia. Platicaba de un caso que vimos cuando estaba, porque fui consejera de la Judicatura Federal, y nosotros, ya quedó reformado esto. Veíamos, yo era secretaria de, este, de carrera, vigilancia y disciplina, y veíamos los casos, precisamente, de las, infracciones, de los, ilícitos, que cometían, las personas, en el Poder Judicial Federal, y en la mayoría de los casos, pues no podíamos hacer nada, porque no se investigaba, no se hacía una investigación correcta, o cuando la hacían, pues ya era, había pasado mucho tiempo, en fin, por las circunstancias diversas, ¿no? A veces yo tenía situaciones, para ratificar magistrados, y no tenía el informe para saber, porque nadie es culpable, hasta que se le demuestre lo contrario, y yo no tenía pruebas, para alegarle la ratificación. La, en estas circunstancias, sí, la reforma es correcta, y es buena, y es benéfica. Tuve un caso, de un magistrado, que llevaba, once violaciones, o sea, once, once, once. Y ahí seguía. Y ahí seguía, ¿y por qué? Porque lo protegían, ahí entre ellos mismos, se protegen. Y hasta que llegamos, pues llegó, cuando se empezó a atacar, todo esto de, acoso, violencia, contra las mujeres, este, hay que reconocerle, que el, que el gran transformador, fue Arturo Saldívar, y Arturo Saldívar, permitió con nosotros, consejeros, poder determinar, y llegar a las últimas consecuencias, y no dejar impunesto, pero si no, seguirían cometiendo, los mismos, los mismos, los mismos, delitos, este, a veces, trata, les explotaban, trata de personas, o sea, de trabajo, ponían al personal, a las mujeres, para que les sirvieran, en la mesa, para que cuidaran a sus niños, para que fueran choferes, para que, los atendieran, en fin, llevaran, y demás, este, los casos de violación, acoso también, que a veces llegaban, y, las, este, las acosaban constantemente, no las dejaban, tratar, trabajar, y no tenían, remedio alguno, hasta, que llegó Arturo, pero antes, no había una salida, además de corrupción, tráfico de influencias, este, los otros delitos, este, no hacer correctamente, las declaraciones, patrimoniales, no dar el uso, debido a los bienes, materiales, que te concesiona, o que te da el, pues, el poder judicial, y lo más curioso, y era lo que me daba a mí, mucho coraje, es que normalmente, a quien se le ficaba, responsabilidad, eran las personas, de menor nivel, o sea, al trabajador, de limpieza, o al trabajador, al oficial, este, en cambio, los jueces, y magistrados, pero, ni con respecto, ¿y eso ya no va a pasar, con esta reforma? Porque ya se creó, un tribunal, de disciplina, este tribunal, de disciplina, está conformado, bueno, este, van a ser mis jefes, yo me voy a, ahora sí que, me voy a ordenar a ellos, es el tribunal, que va a tener más poder, este tribunal, de disciplina, está integrado, por seis personas, seis personas, que tienen la facultad, de investigar, que van a realizar, las investigaciones, y que pueden, exigir responsabilidad, de, no solamente, jueces, magistrados, sino también, de ministros, y el consejo, el consejo de la judicatura, entonces, se cambió, no funcionaba, para esto, no, 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 de verdad, que no, oiga, este, hay otro, otra situación aquí, en la reforma, ustedes son los administradores, de justicia, pues, en esta, en este sistema, pero, hay quienes señalan, no se vio, antes, a los primeros respondientes, a los que procuran, la justicia, las fiscalías, no empezaron al revés, no se llegó a una conclusión, en todo esto, yo, si hubiera empezado, con, esa es otra, si no al revés, al mismo tiempo, si al mismo tiempo, porque ahí se necesita, una gran, 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 gran reforma, es decir, para que tengamos, una administración de justicia, que no sea, pues sí, benéfica, se necesita, a como dé lugar, entrarle al tema, de las fiscalías, no, los ministerios públicos, y también, el, los policías, pues, son personas también, en lo general, hacen su trabajo, lo hacen muy bien, pero necesitan, más recursos, para poder atacar, los crímenes, actuales, y las grandes, pues sí, el, el crimen organizado, hay delitos, que no tienen, este, las herramientas, para poder perseguirse, los ciberdelitos, por ejemplo, la cuestión, esta, del tráfico, de menores, de niños, niñas, adolescentes, las desapariciones, esos delitos, pues no, basta, con la, con la organización, actual, y la estructura, actual, constitucional, del ministerio público, entonces, hay que hacer, una gran reforma, yo, le metería, a todo crear, ese es como un sueño, este, dorado, ¿no? crear un gran centro, de investigación, donde tuvieras a los, a la investigación forense, y que tuvieras al ingeniero, al doctor, al, este, este, especialistas, biomédicos, químicos, en fin, todos los necesarios, para hacer esas investigaciones, y que se pudiera apoyar, el ministerio público, en ellos, es que, si no se investigan, los delitos, no, este, con Google, no se puede investigar, una desaparición, luego, los jueces, dicen, es que no me dan, los elementos necesarios, para poder, integrar la carpeta, dictar una sentencia, correcta, eso es verdad, es verdad, es verdad, pero de ahí, se han agarrado, para golpear a jueces, digo, mediáticamente, políticamente, sí, es verdad, se necesita, digo, ya no se dio, pero, este, ojalá, y ya empiecen a hacer, los cambios, o redactar, las, futuras, reformas, para la constitución, para lo de, y requiere una, es decir, este, hay tantos instrumentos, o, medios modernos, para poder, hacer esas investigaciones, como la inteligencia artificial, por ejemplo, y que podría auxiliarlos en esto, de hecho, auxilia en varios países, que no son simples bases de datos, porque también tienes, puedes tener, un apoyo digital, pero con la inteligencia artificial, este, las investigaciones marcharían, muchísimo mejor, y con mayor tranquilidad, para todos, o sea, para los que están en la fiscalía, y como para los jueces, que van a ya resolver, conforme a las carpetas, de investigación integrales, sí. Bueno, eso es entonces, un gran pendiente, de esta reforma, de esta reforma judicial. Sí. Ahora, hablemos de, el asunto de las elecciones, porque, pues lo que se ha sostenido, es, se va a desperdiciar, toda esa experiencia, de los que están, el día de hoy, no era, como necesario, mantener un candado ahí, porque dicen, ahora los egresados, podrían llegar a ser jueces. Bueno, eso, en la última versión, o sea, la que quedó, después, así como estaba originalmente, pues, si no nos garantizaba, que llegaran las personas, con mejor perfil. Se modificó, en el dictamen, de Cámara de Diputados, de puntos constitucionales, y ahora ya, se dice, todos los jueces, y magistrados, que están actualmente, van a, o sea, en automático, van a estar, en la, o sea, van a participar, en la, pues, en, van a estar en estas listas, y van a poder ser votados. Y que se va a considerar, bueno, ya dicen los requisitos generales, que es para todos. Los detalles, de qué, cuáles van a ser, los requerimientos, a mi leal saber y entender, según, la reforma, pues, se tiene que desarrollar, la ley orgánica, del Poder Judicial, de la Federación, y también, la ley de carrera judicial. Entonces, en el desarrollo, en estas leyes secundarias, ahí es donde se va, pues, ahora sí, a coser fino, ¿no? Se les va a exigir, porque es para la suerte, de toda esta reforma, que funcione correctamente. Se les va a reconocer, que los que tengan carrera judicial, son los que van a permanecer, los que tienen sus, si tienen maestría, doctorado, el mejor perfil, no los recién egresados. Aunque se haya quitado el requisito de edad, que sí viene, incluso en el caso de ministros, yo digo que más que el requisito de edad, es las exigencias de carácter sustantivo, es decir, realmente, cuál es la preparación que se tiene. Y eso solamente se puede analizar detallando bien, en la ley secundaria, cuáles son los requisitos que van a tener, o sea, más que los requisitos, las palomitas que van a tener, para tener más posibilidades de ser electos. Eso sería. ¿Y confía en quienes harán este reglamento? Yo sí, yo sí, porque nos va, o sea, yo sí, sí estoy consciente que no es la justicia, no nada más es la justicia, dirían nada más de jueces y magistrados, sino es todo el Poder Judicial Federal y local, toda la justicia, o sea, su servidora, o los otros servidores públicos, que busquen, que salgan en algún momento, digan, vamos a hacer, queremos tener X cargo, pues actuamos de manera colegiada, y ese actuar de manera colegiada exige que todos estén bien preparados, porque si no, no es posible poder avanzar. También en medio de toda esta reforma, se sacó a la luz aquello de los privilegios de los ministros de la Corte, también de los jueces. Ministra, le pregunto esta mañana, ¿existían tales privilegios? Las cifras, bueno, yo no quiero decir, son distintas, o sea, porque a veces sí, que nos pusieron 800 mil pesos al mes, yo no gano eso, o sea, 800 mil pesos al mes, no. ¿Ese era que el tope máximo? Decían que ganamos 800 mil los ministros, para empezar hay una distinción, hay los ministros de clase A, a los ministros de clase B, ¿no? Y unos ganaban una cantidad, y otros otra. En mi caso, porque la disposición dice, nadie puede percibir más del presidente de la República, entonces, pero es, no es salario, es lo que le llaman todo el paquete, todo lo que está integrado, el salario, más otro tipo de compensaciones, etcétera. Entonces, en eso, ese es el punto fino, y era lo que se determinaba de ver, si la retribución que tenía el presidente de la República, a la que teníamos los ministros, el de los ministros era mayor que el del presidente de la República. La reforma ahora sí establece, nadie va a poder ganar, más que el presidente de la República. Los que quieran volver, o sea, no sé, que quieran participar en la nueva etapa, de cajón, les van a, sí van a tener una disminución muy fuerte, en su salario, este, estaba hablando el ministro Pardo Rebolledo, ¿no? que el que hizo el comentario, yo no lo, que ya para el año que entra, ya va a ser el 50% menos, ¿no? Y además, otra serie de compensaciones, pues, iban a desaparecer. No van, los que permanezcan, no van a tener haber del retiro. Los que se van, pues, esos sí se van a ir con su haber del retiro. Este, también, pero ese no es un derecho. El haber del retiro, pues, sí, por eso se los dejan a opcional. Si quieres permanecer, renuncias a él, para el futuro. Si no, si no, este, si no, pues, se te da tu haber del retiro, y aquí, pero dejas de ser ministro. ¿Qué opina usted de esta idea? El juzgador debe de tener los emolumentos suficientes, para no caer en tentaciones, para no distraerse de la precariedad, y poder enfocarse en el estudio de los asuntos verdaderamente torales. Y hablamos de los ministros, que son la máxima instancia en materia judicial, o en los jueces, o con los jueces, o vamos, con los de menor rango. Pero, ¿esta idea no es cierta, no es válida? A ver, este, y se lo pregunto, bueno, lo pregunto con relación a los que son periodistas. Un periodista va a ganar 800 mil pesos, 200 mil pesos, 500 mil pesos, con relación al trabajo que arriesgan la vida. No. No. O sea, hay la justa medida, y esa justa medida, o sea, la justa media, no es que te van a dejar, sin comer, ¿no? Te dan una compensación digna, pero no en esa, que es superfluo lo que están recibiendo. Yo voy a decir, yo percibía 200 mil mensuales, lo mismo que como consejera, el sueldo. Y ese sueldo, va a disminuir, si yo deseo continuar en el Poder Judicial, bueno, deseo o no deseo, porque la elección va a ser hasta julio del año que entra, en enero voy a percibir 120 mil pesos. de 200, o sea, el 50 por ciento va a bajar. ¿Por qué eso es lo que gana el presidente? Bueno, la presidenta en este caso. Exacto. En esa situación vamos a estar. Este, y yo digo que está bien, es lo correcto, no, y esta idea de que, para ser honestos, para ser honestos, para no ser corruptibles, para, etcétera, este, pues me tienen que pagar, no sé, 500 mil pesos, no es cierto. La honestidad no se compra con nada. El que es honesto, es honesto, y es un valor que tiene la persona, y que no, no, no tiene valor económico. O sea, a mí me pueden decir que, este, no sé, te vamos a pagar, en alguna ocasión. Esto, esto fue, estuvo divertido. Yo vengo, pues trabajé en el sector bancario, en fin, el caso es que trabajé como asesora del director general del Banco de México. Me estaban ofreciendo otro trabajo en el gobierno. Y me ofrecían 400 mil pesos, que en ese entonces era muchísimo. Y yo dije, ¿me van a pagar? No, no acepto. Pero, ¿por qué? ¿Quién me van a pedir? O sea, ¿qué me vas a pedir? Y estaba yo así, jovencita. Por tan gran retribución, ¿no? Exactamente. La simple lógica, prudencia, cada vez que hablan conmigo, este, vienen, este, y me dicen, por ejemplo, este, antes de empezar, porque fui a empezar como ministra de la Suprema Corte, vinieron del grupo, se salieron a explico, y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, y me vinieron y me, se acercaron a mí, y me dijeron, es que usted necesita que le manejen la, la publicidad, o sea, toda la imagen, todo, no, yo no necesito eso. ¿Era una tentación? ¿O creyeron ellos que podría ser una tentación? Así es, así es, así es, y ya cuando ve, pero, pero sabe uno, y así se acercan las personas, esas son las formas de tentar, o te hago la publicidad, o te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Z, Y, Y con tu esposa, o amante, o amiga, y este, y te vas a los estadios, y la no sé qué, o sea, o les dan, y son beneficios que aceptan, dicen, no, yo soy honesto. Hay otro temor en todo esto, y seguramente usted lo ha escuchado, el de la incursión de la delincuencia organizada, detrás de los perfiles que puedan ir, al abrir este mecanismo al voto popular. Pues, sí, he escuchado eso, pero esto depende, porque hay una comisión, a ver, las propuestas, van a ser, tres, de la presidencia, dos, del Senado de la República, uno, de Cámara de Diputados, y tres, del Poder Judicial. Se forma un comité, y este comité va a seleccionar a los diez, que se van a ir a la boleta, para ser votados. Es decir, que hay una comisión, que tiene como función principal, hacer una evaluación. Evaluación, que no solamente abarca, lo que es la cuestión profesional, los requisitos, etcétera, sino el tema esta de honestidad, y este, y que no estén insertos en una organización criminal. Todo eso lo tiene que revisar el comité de evaluación. ¿Pero qué pasaría? Y lo dicen. Porque tampoco hay alguien que lleve un cartel diciendo, yo pertenezco a tal o cual. Hay quienes, veladamente, ¿cómo van a detectar eso? Pues por sistemas de inteligencia y investigación. No, pues de esa manera. Y eso se debería de hacer, desde mi perspectiva, cuando, para lo que son candidatos, no nada más, al Poder Judicial, sino en todo, en general. Y al Ejecutivo también. Exacto. Porque todos estamos en riesgo de eso. Todos. Todos. Pero tienes que tener un sistema de inteligencia, que te investigue a las personas a cabalidad. Que no lo tenemos. O sí lo tenemos en el país. Pues creo que sí. Ahorita ya ha mejorado bastante, pero si no, le tiene que meter acelerador a esto. Ministro, vamos a otra pausa. Faltan dos minutos. Para las nueve de la mañana, seguimos hablando de la reforma al Poder Judicial. Son las nueve de la mañana con un minuto. Seguimos aquí en la mesa de trabajo del periódico del aire con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz. Bueno, hemos estado hablando de la cuestión salarial de los ministros, también de los jueces, que se verán impactados. Los trabajadores, digamos, el grueso del Poder Judicial, los de la talacha, ellos se han declarado preocupados. También afectaciones. Hablan, ya no hablemos ahorita del concurso, o de la elección, porque hasta eso ya no va a ser el concurso como tal, una elección, pero hablemos de su salario, de sus percepciones. Ellos, ¿cómo se ven impactados con esta modificación constitucional? Prácticamente, no les va a afectar. A los que afectan son a los que perciben más que el presidente de la República. Es decir, a los primeros que visualizo, pues, son a los ministros de la Suprema Corte. Y ya desde Calderón, había esa circunstancia, que querían que se bajaran el sueldo, las percepciones, los ministros de la Corte. No es la primera vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto viene desde antes, porque se había, pues sí, engordado este cúmulo de percepciones que ya se disparaban frente a los demás servidores públicos, por distintas razones. Pero lo que son jueces y magistrados, al revés, casi se van a empatar. Es decir, el ministro va a quedar casi igual que un magistrado, se va a bajar y va a quedar con el mismo, la misma, el mismo sueldo. Aunque la carga de trabajo es diferente. Sí, pero pues, dicen, pues sí, pues ya. Ya ni modo. Ya ni modo, pues ya los ministros, si quieres ser ministro, bájale. Mire, qué dato ese. Ahora, en cuanto a los opositores a la reforma, ellos han insistido, esto es una farsa, al final, van a quedar los que quieran, pues ya le va a tocar a la presidenta, los que quieran la presidenta y su movimiento. ¿Cómo se garantiza de que esto no va a suceder? Usted ha hablado de este consejo, pero al final de cuentas, en la depuración, pueden quedar gente afín a un partido, por lo menos eso se cree. Es el comité de evaluación, bueno, hay que recordar también, que van a proponer, tres, la presidencia, dos, el Senado, uno, Cámara de Diputados, y tres, subrayo, el Poder Judicial. Tres, o sea, no van a ser todos propuestos por la presidencia. ¿Por qué digo esto? Porque si se quedara el sistema que quieren que se quede, como estaba antes de la reforma, pues, todo lo, o sea, el sartén lo tenía el presidente de la república, y lo tendría. Nada más, ¿cómo fue nombrada Lenia? Lenia Batres. Claro. ¿No? Podían haber, tres espacios se van a dar, Luis María, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y el otro era, yo creo que Lainez, en fin, el que siguiente, tres le correspondían a Claudia Sheinbaum, y ella dice no, con la mano en la cintura, porque tiene las dos terceras partes del Senado de la República. Entonces, la oposición no se puede quejar. Oiga, ahorita que mencionaba a Lenia Batres, pues, en el transcurso, y digo, dicho con todo respeto, hay quienes aprecian que le ha costado trabajo llegar a ser ministra de la corte. Pues, este, no, ahí va, ahí va bastante bien, yo la veo bien, la veo muy bien. Bueno, y al interior, al interior de la corte, también, pues, es evidente, y lo hablábamos al principio de la entrevista, pues, ahí, están divididos en la Suprema Corte, pero, ¿cómo llegamos a un escenario como este, que no se había visto a tal grado antes? No sé si sea correcto hablar ahora mismo, que hay, que, liberales en la corte, y conservadores también. Es que la corte se convirtió en un, eso es un mito decir que no, o sea, que no tienen su corazoncito, es un mito? No, es un mito no considerar que están, este, resuelven jurídicamente, sí, que debe, este, siempre debe deprimar la interpretación constitucional, el texto constitucional, y la protección de los derechos humanos, mas, sin embargo, si se ha dado, por las circunstancias que quieran distintas, que se polarizaron las cosas, y esa polarización es lo que ha ocasionado, que, por ejemplo, todas, todas, tenemos distintos, todas y todos, tenemos distintos criterios, por ejemplo, yo, en materia de procedimiento legislativo, que ese es lo que más nos ha conflictuado, para decir que hay una invalidez por falta de observar el debido proceso legislativo, yo digo, no todos los casos son inválidos, hay que ver si, si las causas son invalidantes, es decir, si no hubo debate, este, en la Cámara, si realmente, o sea, no se dio un día, una, un debate parlamentario, que realmente, este, no se correspondió, a lo que está regulado, como debido proceso en la Constitución, para conformar una ley, el tema es que, ese grado de, pues ahora sí, de validez o invalidez, por debido proceso, no, el parámetro es muy distinto entre cada uno, por ejemplo, algunos llegaron a sostener, donde fue muy evidente, el plan B, famoso plan B, bueno, pues decían, es que no lo discutió, cada uno, por lo menos, tres minutos o cinco, así no sé, donde va a debate parlamentario, yo fui diputada, fui diputada, entonces sé, cómo es, el debate, y la, el Congreso, se, es un ente soberano también, o sea, más que soberano, que también es autónomo, que se puede haber dispensas a trámite, que puede haber, que este, que se diga, se admite, para en segunda lectura, que pueden, lo que es la mesa directiva, dispensar, requisitos, y no es que, cada diputado, tenga que, pronunciarse cinco minutos, o tres minutos, se pone a votación, a cada uno, le dejan, bueno, participan de las distintas fracciones, y, y ya con eso, se va construyendo, el, el proceso legislativo, entonces, estos criterios, pues sí, se han manifestado, de manera muy distinta, este, entre los de, un grupo, podríamos decir, la inmensa mayoría, y las otras tres, que estamos, que son, o sea, Yasmín, bueno, ahora se incorpora, recientemente, Elena y su servidora, por ejemplo, el asunto, que lo llevé yo, que no me aceptaron el proyecto, un asunto, el del INAI, famoso asunto del INAI, que por cierto, al final, acabé teniendo la razón, pero bueno, te voy a decir por qué. Ya el, el INAI condenado, o sea, porque va a desaparecer. Pero, pero antes ya estaba condenado, es que es antes, a ver, el INAI, decían, el derecho a la información, porque tienes que nombrar, promovieron una acción de inconstitucionalidad, y todo lo demás, este, pero tenías que para que funcionara bien, para garantizar el derecho a la información, tú tienes que hacer los nombramientos, o sea, nosotros teníamos que autorizar que pudiera funcionar con cuatro, o si no, autorizar que funcionara con cuatro, y no su pleno, como estaba contemplado su estructura en la constitución, este, hacer los nombramientos, que eso es lo que no sucedió, inmediatamente para, ya tenían que haber estado nombrados para enero, y que no se han nombrado, no se han nombrado. Ni se nombrará ya. Ni se nombrará, pero el chiste es que no se nombraron, porque, ¿qué fueron? no me aprobaron mi proyecto, yo dije que esa es una función política, es decir, la designación, tanto de los ministros hoy, bueno, con el régimen anterior, como de los consejeros, las funciones de designación son cuestiones políticas, tú no puedes obligar a la oposición a que a fuerzas designe, si no quiere votar por determinadas personas, total, no me lo aceptó, me rechazaron el proyecto, lo propuso González Alcantara, y en los resolutivos venía, exigimos, no venía otra palabra, exigimos, para que termine el periodo, si hayan nombrado, si hayan nombrado, a los restantes integrantes de la comisión del INAI, y que, bueno, yo nada más me quedé así viendo mi carpetita, y dije, pues ya, a ver cómo le van a hacer, pase el tiempo, y qué fue lo que sucedió, pues exigimos, quedó mal la corte, porque el artículo 105, o sea, decían, no, es que les exigimos, y los vas a destituir, ¿era qué? Ordenar. No se puede, porque en el caso del incumplimiento de una sentiencia, lo que pusieron en tela de juicio, es la destitución, que la corte la tiene a su mano, pero, al Senado de la República, ¿cómo le vas a poner, exigimos, y si no, los nombras, vamos a quitar a todo el Senado de la República? Oiga, ahorita que estamos hablando todavía de esto, no era, en otra hipótesis, ya está aprobada, lo tenemos claro, pero para no escoger a tantos jueces, no era mejor referirse a los ministros, nada más, porque ahorita hablaba usted, era un nombramiento político, ¿a los jueces no los elegían políticamente o también? No, bueno, en 57, sí, en la Constitución de 57, a todos los jueces, yo creo que sí tenía la intención de hacer toda la reforma para todos, pero pues era y se va a ir viendo conforme a la aplicación, está por dos etapas, eso es bueno, la primera etapa, la elección extraordinaria es a la mitad, o sea, es en junio de este 25, y para las intermedias serán el resto, para la primera etapa somos ministros, tribunal de disciplina, sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial Federal, y algunos jueces o magistrados, nada más, pocos, en realidad solo vienen los altos cargos, la primera etapa, y los demás se van a ir hasta el año, la elección intermedia, hasta dentro de tres años, yo espero que con ese proceso electoral, que va a servir, porque tenemos que reconocer todo proceso de reforma al Poder Judicial, y de estas reformas de gran calado, los cambios no van a ser inmediatos, no pueden ser, y no lo fueron en la reforma penal, y sus ocho años de reforma penal, que hasta la fecha no tenemos jueces expertos en materia penal, ¿no podría quedar en el limbo, ser letra muerta? Podría llevarse más pausadamente, más pausadamente. Ministro, vamos a ir a otra pausa, la última ya de esta entrevista, con Loretta Ortiz, volvemos. A las nueve de la mañana, con diecisiete minutos, bueno, ahorita nos acaba de decir el equipo de logística, de la ministra Loretta Ortiz, que ya tienen que moverse, por algunas cuestiones de agenda, pues, yo le decía, bueno, pues ni hablar, se quedaron algunas cosas pendientes, pero hemos avanzado, en varias de ellas, por su cuestión de agenda, ministra, ¿con qué mensaje quiere usted, dejar al auditorio del reportaje, que seguramente le ha escuchado, con atención, esta mañana, en la posición que usted tiene clara, a favor de la reforma judicial? Bueno, antes de concluir, mi agradecimiento, Hugo, por esta entrevista, aquí en telereportaje, y, pues, el mensaje que diría es, esta reforma, o sea, el que tenga éxito, depende mucho, de la participación, de la ciudadanía, o sea, vamos a tener, a buenos jueces, a buenos magistrados, ministros, etcétera, porque, si participamos, si votamos correctamente, ¿no? Es una gran responsabilidad, es una gran reforma, y que sí podemos enmendar, muchos de los problemas, que ya venía cargando, el poder judicial, la responsabilidad, yo considero que, ese comentario, de que no tenemos la capacidad, es falso, el mexicano, todos tienen capacidad, para poder elegir, a sus, ahora sí, integrantes del poder judicial, tanto federal, como local, entonces, los invito, a que participen, y que la participación, sea, pues eso, una participación, informada, para eso, vengo a los, distintos, sentidos, en este caso, a Tabasco, que estoy muy agradecida, por esa recepción, tan cálida, que tienen los tabasqueños, siempre son, este, muy amables, alegres, en fin, les agradezco, esta bienvenida, y en las otras entidades federativas, también, por eso voy, mi único afán, es, difundir, lo que es, la, ya, lo que son, la reforma judicial, ya, aprobada, en la constitución. Una última cosa, que le tengo que preguntar, porque es obligado, le pasó en Monterrey, le invitaron traidor a la patria, ayer hubo, en la conferencia, hasta que tuvo también, los, eh, trabajadores, le dicen, le increpan, ¿cómo responde usted a esto? ¿Qué va a pasar, cuando los ánimos se caldean también? Sí, este, yo entiendo, que es, este, que están molestos, tienen derecho a manifestarse, lo único que pediría, que no fueran, que no llegaran a, es que hay grados, ¿no?, de manifestación. Sí, como ayer, había varias personas, cuando di la conferencia, que no estaban de acuerdo, pues, con mucho gusto, les contesto las preguntas, y es válido, en todas, todas las cuestiones, tienen distintos puntos, las personas, tienen distintos puntos de vista, y en eso consiste, la tolerancia, y el diálogo, este, no solamente, el diálogo, entre personas, o político, que se puede dialogar, y, y las cosas, ahorita, pueden mejorar, porque va a haber, leyes secundarias, pero, una actitud, de esa naturaleza, que es una, increpación, este, de carácter, pues, si no, no es, es agresiva, es insultante, y que además, no se toma la molestia, de conocer, quién es, Loretta Ortiz, pues sí, más que ayudarle, les perjudica, Ministra, Loretta Ortiz, quedo agradecido, también, por la oportunidad, de platicar con usted, la profundidad, sobre este tema, importante, para nuestro país, una buena estancia, en lo que le queda, aquí en su agenda, en Tabasco, muchas gracias, gracias también a Pablo Rodríguez Bonfil, que está aquí con nosotros, vamos a ir a otra pausa, son las 9 con 21 minutos.